Llorando de party todos los días Esperando poder encontrar la salida Mi cura dejaste botado en la esquina Prefiero la rabia, la pena, mi vida Así que ahora dame banda Que el amor tuyo veneno, malicia Traicionaste el pacto de ser zona mía Y ahora no llores que pagas salida Qué culpa mía, dices tú Que todo lo que dicen es una mentira Se la pasas peleándome Yo te entregué mi amor y pagaste en traición Qué culpa mía, dices tú Que todo lo que dicen es una mentira Se la pasas peleándome Yo te entregué mi amor y pagaste en traición Ahora tengo una gata mejor Eh, eh, esa que te preocupa me da su calor Quédate con el pesquín con cabre huevón Que el día del pico te lo hace mejor Y si me extrañas no vuelvas Ojalá me piense y te pierda Y si me ves con otra te muerda No te quiero ni un poco con esa Así que ahora dame banda Que el amor tuyo veneno, malicia Traicionaste el pacto de ser zona mía Y ahora no llores que pagas salida Qué culpa mía, dices tú Que todo lo que dicen es una mentira Se la pasas peleándome Yo te entregué mi amor y pagaste en traición Qué culpa mía, dices tú Que todo lo que dicen es una mentira Se la pasas peleándome Yo te entregué mi amor y pagaste en traición Llorando de pared todos los días Esperando poder encontrar la salida Mi cora de gaste botado en la esquina Prefiero la rabia, la pena de mi vida Así que ahora dame banda Que el amor tuyo veneno, malicia Traicionaste el pacto de ser zona mía Y ahora no llores que pagas salida Y ahora no llores que pagas salida